Como si el juego fuera a caminar en la cornisa sin ver E inevitable fuera a jugar ruleta rusa en todo tiempo y lugar Y lo que está bien siempre estará mal cuando no hay chance de ser Miedo feroz a dejar de hacer pie, voy por afuera, miedo feroz a nadar Tus promesas son engaños, un espejismo en un salitral No lo digas, está claro, un espejismo en mañana Tus promesas son engaños, un espejismo en un salitral No lo digas, está claro, un espejismo Cuando las puertas no abren jamás Y se derrite la luz Cuando el atajo siempre puede más Vamos bebiendo, bebiendo de un salitral